Bienvenidos, señores, a un episodio más de Hermanos de Leche. Mi compadre, Adrián Marcelo, ¿cómo está? Bien, carnal, bien contento. Pues ve nada más, güey. Estamos en uno de los mejores estadios de béisbol de todo México. Así es. Y áreas circuncisadas. Circunvecinas. Circunvecinas. Es probablemente en donde más historia es de más tradición, el de los tomateros de Culiacán. Los tomateros. Estamos en Culiacán. Culiacán. Que estamos, este... No, no. Es que huele a hot dog. Huele a hot dog. Sí, no, la neta es que nos prestaron la gente de los tomateros. Tú no sabes cuánto cuesta tener prendidos los focos. ¿Tú sabes? No. Sé cómo fumármelo. No, la neta sí. El hecho de que hayan prendido. Son las dos de la mañana. Nosotros fuimos primero al pedo y luego ya llegamos con la gente de los tomateros. Son las dos de la mañana. Vamos al Ranch Roll, ¿no? ¿Cómo se llama? Ranch Roll. Así se llama. Quería ver a mi compadre Marquitos Toy, pero no lo vi. Ah, ¿en serio? ¿Aquí vive? Vive donde se casó. Bandido, ¿te acuerdas que trajamos un cara ahí? Sí, sí, sí. Dijimos que ahí vivía. Nos mandó callar. No, sí, 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 güey. Y si te callas. Si te callas y me callé. Cosas de Sinaloa, carajo. No, pero tío, yo creo que uno de los estados... Me gustan todos los estados, más el de ebriedad. Pero, mi querido Adrián, Sinaloa tiene, yo creo que, con todo respeto para las damas, los mejores culos. Pues no solo eso. Es como... Sinaloa es como Nuevo León en drogas. O sea, Nuevo León con huevos. Sí. Nuevo León sin... Sí. Es como la versión del norteño liberada, güey. Es la versión... Están repartiendo. Ahorita van para... No, no, no. Es la versión como del norteño que más podemos presumir los mexicanos. El sinaloense, sobre todo el culichi, es muy orgulloso de su tierra, muy orgulloso de sus raíces. Comida. De todo, carnal. Oye, ¿la banda? Pues, ¿cómo no, carnal? El chile... Te digo que una vez me fui a operar y quería yo hacerme la banda gástrica y me dijeron, necesitas la del recodo, güey, para que bajes de peso. Acá, una de las cosas que más me gusta es cómo se come, carnal. Ah, no. Pero desde que llegas, desde que llegas en el aeropuerto, el que te renta el taxi está anotando y tiene que pasar una lista de los que van llegando. No, no, no. No, llegas al aeropuerto y el del taxi está culón. O sea, yo he visto en Culiacán hasta los de la gasolina tienen el culo grande, güey. O sea, todos están algones, güey, en Culiacán. Todos tienen las nalgas grandes. Acá se ve que Hernán Cortés hizo la tarea. Sí. Aquí... O sea, como que... Como que los españoles chidos sí iban hasta acá. Sí, porque Tlaxcala se lo pasaron de largo los ojetes. Sí, o sea, no. Porque... Pero en Sinaloa se dijeron, vamos a coger con las viejas de ahí y que no quede rastro. Que no quede, güey, que no quede, no. Que no quede, güey. Oye, pero llegas a Culiacán, la gente te trata súper bien. Pues justamente yo una vez tuiteé que si la gente de México fuera como la gente de Culiacán, seríamos potencia. Seríamos potencia. Porque es gente muy amable, es gente trabajadora y no se anda con cosas. No se va por las ramas. La gente de acá es frontal. Me llama la atención como desde que llegas al lobby del hotel en donde te vas a quedar, te dicen, ¿cuántos cuartos, verga? Sí. Y es una morra de 17 años. O sea, la palabra verga... La palabra verga aquí es como... Es como... El pan de cada día. Es como... Como... Ha doído tos ocho. Sí, es el verbo tubi. El verbo tubi. A todos le agregan verga, compadre, pero se escucha bien aquí. Ah, es que aquí sí se escucha bien decir verga. Porque llegas al hotel y está una señora, doña Francisca, anda entre los 6, 4 y 6, 5 años, güey. Y te dice, apunto toda esta huela de vergas. Y yo, pues viene una vieja también. Sí, claro. Pero es como el güey. Sí, es como el güey. El verga es como... Como para el sinaloense lo utiliza como cualquiera. Está en el lenguaje, en el día a día, carnal. Yo estaba en el hotel y de pronto... Explique ese señor. Y había de pronto un pinche helicóptero, güey. Me estaban tocando en el cuarto. Y el bandido está blanco del miedo. El bandido se le había dado la sangre a las patas. No, no, carnal. Hay gente bien maravillosa. Y sobre todo aquí, uno es canábico. Pues la mejor motita de... La neta, se está disputando entre Guadalajara y Sinaloa y Culiacán. Pues la mejor motita del país. Es que la tierra es fértil. Pues justamente. Y puedes echar los tuyos, los hechas ahí y salen, niño. Pues los tomateros no se llaman así por casualidad, ¿no, carnal? Por el tomate que hay. Se da mucho el tomate, se exporta. El mejor tomate... De la región. Es el de Culiacán. Porque hay un tomate muy jodido más del sur, que es el de la cápsula de las hamburguesas de Colonia. De esas que son... Voy a aburrir a... Imitación, sabor, salsa de tomate. Pero el tomate de aquí sabe mejor que la salsa de tomate, güey. Y está el tomate pateado. Ese es cuando el día 28 tu vieja no quiere tener relaciones contigo. Es correcto. Pero comencemos. Llego yo a Culiacán, cosas de Culiacán. Y con todo respeto hay dos tipos de mujeres. Yo veía a mucha mujer pata flaca, culo grande, trompa y... Labio... Labio... Leporín. No, 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 labio... Que son... Les llaman nacionalmente las buchonas. ¿Las buchonas aquí se inventaron? Las buchonas. Pero está la de huevito con jamón. Como dicen, la huevito con jamón es la casera. La que es de casa, niña de... Y las dos... Pero sigue teniendo... No, es belleza natural contra belleza armada. Sí, pues te produces, como dicen. Pero la mujer de Culiacán es guapa. Bueno, muy guapa. Muy guapa. Porque vas a otros estados donde dices tú... Ay, cabrón, hay de dos tipos. Café con leche y este... Sí, tú vas a Veracruz y hasta te están buscando a la Malinche para traducir. No, no, no. Aquí en Culiacán sí están las buchonas, pero las que no son buchonas son bonitas, güey. Y te ponen unos vergazos las de Jatequil. Ellas pasan por ti, güey. Ellas pasan por ti. Y tú tienes que pedir permiso a tus papás para que... Para que la chava vaya por ti. Para que la chava vaya por ti, porque son mujeres empoderadas. No puedes andarlas ninguneando. En ningún lado. En ningún lado se debe hacer eso. 8 de marzo, no se te olvide. Es correcto. Lo que pasa es que en Culiacán ellas te meten unos vergazos. No, yo una vez salí... Un paso adelante. Yo salí con una chava de Culiacán, llega ahí en una Lobo, 3030, ya es que van adelantados aquí. Esos lobos que le avientas bochitos para que se los traguen. Son como conchas del Mario Bros. Lo subo y luego... Suba, suba, se verga. A la madre. Me subí. Ay, chame uno. Érate que ahorita vamos a hacer ahí varias fildeos. Me subo y la morra, ¿qué onda? ¿Dónde vas a querer? Y va agarrarme la pierna. Ella era la que proponía. Ella era la que proponía. Le dije, no, vamos a un Kentucky. Vamos a ir al... Al Farallón. Al Farallón. Los mariscos acá también. Hay de todo, de comunidad LGTB, de todo hay. No, no, no. Ah, la comida. Los mariscos están frescos, se comen muy bien. No, pues de todo hay, en todos lugares hay. No veo, no veo tanto j***, ¿eh? No, no, no. No, no. Si hay j***, compadre. O sea, mira, arremangados, compadre. Arremangados, sí. Que cantan de me gusta mucho. Eso sí dicen... La desean. No por otra cosa. Oye, no. Salí, mamá. No, pero la comida, a mí me parece que siempre, en otras partes del estado, cuando hablan de Culiacán, dicen, de la comida, dices, mariscos traídos de... Sí, se presume mucho. Del Pacífico. O mariscos estilo Sinaloa. Sinaloa. Se puso muy de moda que allá, sobre todo en Monterrey, cualquier ojete puso una pinche carretilla y dice que son de Sinaloa. Y el vato nació en Escobedo. Es correcto, espérate. De entrada, para venderlos como estilo Sinaloa, el que los hace tiene que hablar así como... Eh, ¿cómo estás? ¡Guala, verga! ¿Cómo estás? ¡Guala, verga! Vichy, la chingada. O sea, si no, no te voy a creer. Sí. No, y te hagas reírse. Traídos desde el Pacífico, desde Mazatlán, y te dicen ellos. Y luego, un día te lo topas en el Soriana, comprando medio kilo de camarón Laguna. Camarón Laguna. Pacotilla, Pacotilla. Pichy, medio kilo de camarón, un pacotilla del Golfo de México. Le dices, vete a la vega. ¿Cómo, verga? No, que los traigas de allá. No, que los traigas. No, me los traigas por de lo México. Estos son para el arroz, ¿te dices? Estos son para el arroz. No, no, pero de lo mejor. Otra, la música, caral. Yo creo que una de las músicas que más me gusta es el Chotís, el Kerreque, y la música de bandas sinaloenses, yo creo que fue de las mejores invenciones que pudo haber en la vida, yo os mamo muchas bandas de aquí, la Recodo, la MS. ¿Cuáles son las famosas de acá, carnal? Pues está MS, Recodo, Recoditos, MS. ¿Todas las buenas son de acá? La adictiva, ¿no? ¿También es? No, la adictiva no sé qué. ¿La adictiva es de...? No, la adictiva es una amiga que trae... ¿Es de Tijuana eso? No, pero todo... Son sinaloenses, ¿verdad? Pero todo lo que es Recodo, Recoditos, MS. ¿Limón? La banda Limón, La Arrolladora, todos... ¿Cuicillos? La Cuicillos... No, Cuicillos no. Qué bueno, porque ese tiene nombre de la verga. Sí, sí, el nombre es feo. Pero todas esas bandas, carnal, empezó con la música sin cantar. ¿Sabes cuál es el primer vocalista? O sea, tú le sabes, tú sabes. Yo le sé. Julio Preciado fue el primer... Uh, te mamaste. Fue la primera... Le mando un saludo, Padrito Julio Preciado, excelente cantante, que fue el primer cantante de la banda del Recodo. Ya. Él fue el primer vato en cantar en una banda, porque todo era puros metales. De repente... Puro metal. Y luego de repente entra mi compadre... En Sinaloa, en Sinaloa. ¿Dónde sigue en Sinaloa? ¿Dónde está? No, espérame, a ver. Aquí sí nace la banda. Era la pura banda y de repente entra Julio Preciado. Hay una historia ahí donde le hablan y que... Creo que él cantaba en bodas. Entonces, entra a cantar a la banda del Recodo. Compadre, sí, es un cagadal, güey. O sea, ahorita yo creo que de los tops de la música, digo, el Recodo, creo que ha ganado Grammys también. No, no, no mames. Es de Don Lizárraga. ¿Cómo se llama? Don Cruz Lizárraga. Don Cruz Lizárraga. Él fue el fundador, ¿no? El fundador. Tiene mucha historia. También tiene que haber... Una banda no es banda si no es de nadie. O sea, tiene que ser de alguien. Y tiene que haber pedos entre el vocalista, el primer vocalista y el dueño. Eso es... Si no, no es banda, güey. ¿Puedes decirlo de que la banda... Si no se le subió el ego al trompetista, no es banda. Sí, ándale. De que dice, no, yo quiero ya hacer la mía. Y bolas. Sí, bolas. Bolas hizo un concepto estilo cabá y quebró. Oye, también es muy común a mí. Y yo escucho banda y me intrinco porque también me dan ganas de meterme perico. No, no, no. Eso no, Adrián. Eso no, Adrián. No, no, Adrián. O sea, pero para bien, para bien. Lo digo para bien de que... Para disfrutar. No, a mí se me antoja una micheladota. Un culo, un pericaso, güey. Un cigarro, malboro, blanco. Y estar escuchando así, con un buen whisky. Banda. Ah, su madre. Tamarindo. 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 Y en la noche fui al baño y hice... Tamarindo. Nada más, sí te pone... El peor es que son como 15 o 17 cabrones que están bailando al ritmo. Cuando bailan al ritmo y tienen buen atuendo, que se invierten, que vale como 2,500 el atuendo de cada uno. Siempre tienen que estar todos bien fajados, pero siempre hay dos gordos, como yo, que no les cierra el saco. Sí, está. Y tienen todo mal fajada la camisa. Como que ya es que nosotros los gordos, cuando te fajas, la panza hace que se te haga como un bulto. Son como la... Tocan la tuba normalmente. Y ya ves las botas de los vatos. Está con madre las jerarquías de una banda, güey. No sé cómo distribuyan las ganancias, carnal. Creo que los del clarinete ganan como 300 pesos. Tarda más en pagarle a cada uno que el show que da. O sea, en estarle dándole la raya, cada uno dura más que el show que dan, güey. Sí te sabes la historia de que una vez así, un pesadón contrató una banda y le gustó tanto que le dicen, llenen los instrumentos de dinero. Y oye, al de la tuba, güey, papeado, güey, al acordeón, pues adentro le abrieron el clarinete, dos dólares le cupo, dos pinches dólares. Oye, viene otra, van a otro, los vuelve a contratar el pesadón y es, oye, llenenle de monedas de oro. Y el de la tuba, güey, oye, dinero, chingo, a todos bien cuajados. Y al del clarinete, güey, ni le cupo la pinche, no cabía el centenario, güey. Oye, un día andan medio agripados, güey, y la cagaron y no tocaron, chijo. Ahora sí, métanle los instrumentos en el culo a todos. Y dijo, a nadie le escupo nomás al del clarinete. Hijo del clarinete. Pero es una mala, no lees chile. Chistecitos, hombre, es de chile, es de chile. Pero sí hay muchas historias donde gente pesada les habla a los de las bandas para que toquen de que 17 horas seguidas, ¿no? De que ya los güeyes así desinatándose. Ya cantan, ya se avientan todos Spotify. De repente están... Se sigue tocando, mierda. Los vatos llevan 20 horas seguidas tocando y empiezan. Y al último ya están, te juro que esto no es obsesión. Ya no cantan sinaloenses y ya popero. Y no le aflojes porque así no vas en la rodilla. Tuve un camarada que le contaron, güey. Cantó la camisa negra 15 veces. Es que, güey, están... La cantó hasta que se hizo blanca la camisa, güey. Tú. A ver, yo no estoy para contar y ni dar feria de más, pero aquí el señor tiene tanto haciendo comedia que has hecho shows privados en Culiacán. Y los mejores shows. Yo sé que los mejores, pero puedes más o menos a decir cositas que yo sé que no se pueden decir, pero algunos detalles de esas fiestas. Solamente te puedo decir que estuvo bien verga porque había chingos de nalgas, chingos de marranito asado. Ok. Las nalgas yo no las podía comer, pero el marranito sí. Este, chingos de tequila. Ah, no eran nalgas, eran con dueño las nalgas. No eran comunes. Todas no eran de prepago. Y la gente viene a la mirada y me decían, no te vas a ir. Queremos que te quedes, te queremos mucho. Porque sí fue un tema que tú te querías ir, güey, como a eso, digamos, de las 12 de la medianoche y te terminaste yendo a las 7 de la mañana, ¿no? De lunes. Y yo llegué el viernes. Ah, eso es otra cosa, que terminaste de hacer comedia y te dijeron, nos gustó. Quédate. Mira, cuando me pagaron, eché la doble placa de la casa. Ya, eché la doble, le compré. Ahora, si no hace reír, ¿cuál es el nervio? Imagínate tener a esos viejos bragados, o sea, de respeto. A mí me dijeron, ¿te fue bien, gordo? Hiciste reír y la vez pasada aventaban el muñeco ventrículo al alberga. Son todo y ventrilo grande. Ah, estuvo muy chido. Qué chula, qué chula. A mí, algo que sí, ¿por qué, sobre todo Culiacán, el sushi? Dicen que los japoneses odian a la gente de Culiacán porque les mandaron a la verga. Pero yo creo que está más verga la comida de aquí. Pues sí, carnal. Acá el sushi le ponen, para contexto, pues le ponen queso, le ponen flaming hot, chetos, le ponen doritos. Sucaritas. Le ponen todo, carnal. Topping. Hay sushi con perico también. Hay sushi con gallos. Le ponen boneless. Boneless, sushi con boneless. Luego le derriten un queso manchego arriba. O sea, y sí, güey, pues a fin de cuentas, esa rosa, aguacate y camarón, o sea, que no le peguen a la mamá. También pinches japoneses no mamen. Ellos le ponen alga. Ustedes le ponen algas y cosas que están así, que se echaron a perder en el mar. De perdió aquí le ponemos cosas ricas. Encuéntrense la verga primero, jefes. Nos pueden estar viendo la comunidad japonesa, güey, de México. No, hombre, esos datos están estudiando, güey. Ahorita están generando un nuevo celular que se pueda ver los calzones. Ahorita un japonés le está haciendo el triple nudo a la cuerda. Se va a moturbar. Porque no ha entrado a la facultad y como la presión es mucha, sas, perro. Está ahorita, antes de que nos vea a nosotros, el vato está apenas aventándose. Sí, bueno, está feo el tema ya de... Pero bueno, aquí no. Aquí son... Es chile, es chile. Es chile, es chile. Es chile, es chile, es chile. Acá, si te quieres c***, nada más dile, chingas a tu puta madre, a un vato equivocado. Sí, y ya. Es el c***. ¿Te hacen el favor? Sí. No, te dicen, te voy a disparar, pero a la cuenta. Oye, otra cosa que hay que ver, yo, yo vengo aquí y me llena de nostalgia. ¿Por qué, hermano? Porque yo jugué béisbol. Yo fui, yo fui jardinero. ¿En serio? ¿En dónde? Fui liniero en el americano. Uf, todavía, ¿no? No, no, ya. No, 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 de liniero de fútbol americano. Sí. Y fui jardinero. Plantaba coquetas, cilantro y otro. Gerberas. Gerberas. Pero, yo tengo un trauma, güey. ¿En serio? Porque, como yo tenía miopía, y además, había dos cosas que me afectaban en el béisbol. El sobrepeso y la miopía. Esas dos juntas son mortales. Son muy mortales. No ves, y luego aparte no llegas. No llegas. Nomás escuchaba. Allá vámosle. Tengo un vergazo en el ojo, güey. Y yo llegaba a la escuela y le digo, ¿qué te pasó? No, me agarré a vergazos con unos vatos. ¿Y por qué dice aquí Wilson? ¿Por qué traes cuatro costuras aquí? ¿Por qué traes cuatro costuras aquí, güey? No, pues que le van a traer unos guantes en forma de... Es difícil, hermano. El béisbol no es para todos. Se requiere mucha agilidad mental, güey, la toma de decisiones. Y sobre todo, aunque los veas panzones a los pitchers, pues nada más los pitchers, compadre. De ahí ven fuera... Y vaya que la labor del pitcher, güey, es también complicadísima, sea relevista, seas abridor o cerrador. Cualquier tipo de política, ¿no? No, no, no. ¿Relevista qué es? Relevista es el que entra como en la séptima cuando el abridor ya está cansadito. Es clave tener un buen bullpen y vaya que los tomateros lo tienen. Oye, ¿te ha pasado que vas a... Hermosillo. No vales verga. Vas a valer verga. No, pero ya decimos que los tomateros no valen verga. Hay que voltearlo. Esa es falsedad. Oye, qué bonito venir al estadio, vienes con tu niño. Tú, hombre de 40 años con tu niño de 11. Bien chismoso el hijo de su puta madre, ¿verdad? Llegas y luego, pues hay nalgas, güey. Hasta el puf. Las mejores mujeres están en los estadios de béisbol. Y en este. Y en este. Al Chile, sí, güey. Y de esos de que estás así ya tres, cuatro cervezas y... Y nomás llegando a la casa así, y nomás llegando papá se le acaba viendo a la culona. No, hombre, vergazos, güey. Ya traes la de costuras y ya va la de tu jefe. Traes la de costuras aquí y luego un vergazo del danillo de compromiso aquí de tu esposo. El pedo del béisbol, carnal, también es... Y no es pedo para mí. A mí me encanta, me apasiona. Dura mucho. Para las nuevas generaciones, por ejemplo, me dijo un primo que él estaba haciendo con una morra en la primera entrada, en la décima ya había cortado. O sea, duró 10 entradas. Se fueron a X-Training, ya había terminado con ella para cuando la había conocido. Lo mejor dice que fue la séptima entrada, pero sí, sí está cabrón. Tienen que meterle reggaetón a cada bateador latino antes de... Pues para que se vaya poniendo bien. Si viene un Félix Pérez, no sé, algo de Panamá, güey, siempre le ponen a... ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas con...? Y luego ya le va a tomar el culito y luego ya le bajan y ya. Pero eso es como para que la gente también se meta, güey. Si no, puede ser un deporte que si no te gusta tanto, te parezca un poco pesado. Oye, y te ha tocado que estás ahí atrás y que van a los juegos y está el fielder y le están cagando el palo, ¿verdad? Siempre, hermano. Piche, bata, puñata. Eso es clave, güey. Y luego también los mejores asientos atrás aquí de... Aquí se ven. Luego, luego se ven. Digo, no es clasismo, es realismo. Pero tú ves la toma del pitch y ves pura gente güerita. Aquí, aquí luego es pura gente güerita. Sí. Y luego cuando las pantallas asoman allá a la raza... Ves el infeliciaje. A veces se ve gente acampando allá con cartones. Sí, sí. Se están dando sopa, güey. Hay posesionarios allá por tercera base. Hay unos paracaidistas. Allá arriba hay gente que... Como el José. José. José y Ontiveros acá viven, de hecho. Aquí viven así todos llenos de... No, son de Juárez esos cabrones. Juárez tiene equipo de béisbol, güey. No sé. Es que a ver, recordad también en contexto, los tomateros de Culiacán juegan en la Liga del Pacífico, que recientemente Sultanes ya la juega porque... Porque nos hicimos amigos del presidente y nos dejó de jugar en la Liga del Pacífico, que no le gusta mucho a la gente del Pacífico, que llegue un equipo de Liga Mexicana a de pronto a ching a tu qué, verga. Porque este es de la mejor liga, ¿no? Trece veces campeón. Solo y no quiero... Pues no quiero poner el dedo en la llaga. Solo los naranjeros tienen más títulos que tomateros, pero aquí se come mejor. El hot dog sabe mejor aquí. Sí. A mejor nivel de vida. Los tacos de asada, mejor perico, mejor droga. Sí, todo. Todo, todo. Pero tengo una cosa, doce veces, ¿qué? Yo ahí no le sé. Trece. Trece. ¿La Liga del Pacífico es mejor que la Liga Mexicana? Sí. O sea, hay más. En nivel sí, porque viene mucho Liga Mayorista. Haz de cuenta que descansan allá y juegan Liga Pacífico y luego si ganas la Pacífico juegas la Serie del Caribe que representa todas las águilas de Cibao allá. Y Haití, la verga. Bueno, Haití no tiene ni presidente, hermano. Ok, perdón. Haití sí es... No tienen más. Haití es una zona de conflicto. Y también hay que poner a los orgullosos de Culiacán como mexicanos. Es uno de los... Y no por quedar bien, pero es una ciudad como para reconocerse. Pues hay gente muy chingona aquí, carnal. Claro. De mucho dinero, empresarios. Aquí es Coppel, ¿no? Coppel es de aquí. Los Coppel, Ley. Ley, la tienda. La tienda, Ley. Pero Coppel, así se apellida justamente. Güey, tiene una empresa que está bien chingona. A lo mejor no mucha gente. Su carne también. Su carne es de aquí. El chamoy, el de tu boda, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí, sí. El chamoy que acá... El de Sabó Ciruela, ¿cómo se llama? Ese pinche chamoy no tiene... Nabolato. Sí, también se llama... Yo le echo la azucarita a esa mamada, güey. Es una mamada. Eh, yo... Yo he probado el chamoy, pero probé ese sabor mango, sabor ciruela. No tiene... Parece menstruación, así como cuando le baja con gajos a tu vieja. Ándale. Pero a mi vieja le sabe a hierro. A mi vieja le sabe... Sabe a medalla, de tercer lugar, ¿verdad? Ah, ¿de tercer lugar? De escuela primaria. Y cuando te hace que la muerdes así, dices, ah, sí, sabes. Dices, que le digan, no muerdas las medallas porque traen plutonio. Acá también, algo que me llama un chingo la atención es que es el primer lugar en todo el país que ya tiene dispensarios. Ah, ¿en serio? Aquí tiene dispensarios y a lo mejor no debería decirlo, pero sí tiene. Pero legales. Al chile son legales, güey. O sea, pues aquí todo es legal, copio. Aquí, esa es otra cosa, güey, que clásico que vas a... El que te dice, ay, no, qué miedo, es un pendejo, no sabe qué pedo porque aquí, la neta, es el lugar más seguro de la república, salvo... Pero, oye, yo me lo he pasado aquí. ¿Qué te va a pasar, güey? Ir a comer los antros. Aquí se juntan, hay como un río, y se junta la raza como con los carros, a... Si todos lo hacen, a pasear, güey. Te encuentras... Yo lo traía así, y me encontré a mi esposa, y ya me dice, vente pa' qué, jajaja. En un C.A.T.V. En un C.A.T.V. polarizado. Polarizado. Con un vato que traía unos zapatos hushpuppies, así de eso. No, 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 güey. ¿Qué otra cosa? Los fines de semana, en Culiacán, es este... Es despertar con una... No, no, esto es una canción. Este... No, en Culiacán... Pues mira, están los dorados, y a ver, aquí vivió Maradona un tiempo. Imagínate cuánto se quitó de vida Maradona... Como 10 años. ...viviendo en Culiacán. Sí, sí. Yo creo que... Dicen que se bajó el avión, ¿no? Dicen que Maradona se bajó el avión y traía un tubo de PVC, venía en la carretera así, y le dijeron, no, hombre, son las líneas divisores. Son las líneas divisores de cal. El vato quería aspirarlas, le dijeron, es la carretera, Diego, y lo llévenme por mariscos. Ah, por eso se le bajó el nivel de vida. Sí, imagínate. Por mucho colesterol. La alta presión de los mariscos hizo que Diego Armando se mandara a la... ¿Cuál fue la primera...? Imagínate que tú eres el entrevistador de Maradona que cuando llegó a... Pues justamente aquí quedó campeón de ascenso y el Gómez Junco le pregunta, ¿cómo ves, Diego Armando? Tienes la oportunidad de disputar el pase a primera división. ¿Cómo sientes? Ya llegó, llegó bien afectado. Oye, que el vato... Ya se subió a la moto. Ábreme la puerta, amor. Seguimos en el estadio, señor Armando. La mano de Dios, la nariz de Satanás. Oye, que a veces hay argentinos que nos ven y nos raya la madre por hablar diciendo... ¿En serio, coronel? ¿Nos ven argentinos? Que tú no tienes un campeonato mundial y ellos sí. Sí, carnal, pero aquí todavía les recibimos y les damos chance de que sean meseros. Eso no todos los... No todo el mundo. No todos los mexicanos son así, carnal. ¿Hay meseros en Argentina? ¿Mexicanos? También debe de haber, carnal. Sí. Hay un chingo de migración de acá para allá y de allá para... Bueno, no es cierto. ¿Quién quiere ir a... Con todo respeto, pues está con... ¿Sí sabes lo que puede ser con tus pesos mexicanos en Argentina? Creo que dos casas, ¿no? Puedes comprar vacas. Todo, güey. Toda la parte de abajo. Sí, tú vas al Don Julio y con 3,000 pesos te compras el restaurante. Oye, te quiero pedir un favor. Dime. Toda mi vida he tenido yo una... Pues un gusto. Yo me quedé traumado con ser fielder. Entonces me gustaría que hiciéramos alguna dinámica. Pues aprovechar algo que no... La gente no ha sido campeona. ¿Cuántos home run no se han aventado? Me quiero ir hasta el fondo. Uf. Pero de tu corazón. Hasta donde tope, güey. Hasta donde tope y que diga ¡Ay, ya te rasuraste! Yo sí puedo aventarte. Creo que tengo buen brazo. O sea, vamos a calarte que te vayas al fondo. Me voy a tardar. O quieres que te piche. Píchame algo, güey. Ahorita saliendo, güey. Le perdí hoy... Unas gringas o algo. Oye... ¿Dónde estamos saliendo? ¿Qué te cuesta, bueno? ¿A dónde se va? El ayu. Así se llaman, carnal. El ayu. ¿Qué le echan? Y mariscos. Es 24 horas. De asada, de dobada, toda la verga. Pero acá se piden de asada, ¿no, carnal? Esos son los buenos, ¿no? Y luego los mariscos, ¿a cuáles se van, carnal? Para que también de una vez la manden. Estamos con toda la racita aquí de los tomateros de Culiacán. Nos están asesorando. La verdad, sí. ¿Por qué brechas no irnos? Es correcto. Sí. Yo fui al Farallón. Está muy bueno. Pero está medio fresa. Pero así una carretita, ¿a qué cuál, carnal? Siempre hay una carretita que dicen ahí es un pinche viejío bolsas meadas que al lado y vende un pinche camarón. Acá los que les gusta mucho es la p***. No. No, no, no. Es que la p***, pero con queso, güey. Con queso. No mames, es deliciosa. Deliciosa con... ¿Qué que trae? Chapiñones, peperoni. De todo. Se come muy bien. Se come muy bien. O sea, los rollos de sushi. Los rollos, carnal. El Panamá, güey, que... Tienen más meseros que pasteles, güey. Sí. Pasas de verga, güey. Pasa una y te tiende y dices tú ya me habías dicho algo y luego pasa otra, güey. Sale una de la cocina. Te traen una mesera en el... O sea, viene arriba una mesera que te dice que viene con otro plato, güey. El peor es que, según científicamente, si un ser humano comiera todos los días en el Panamá, no se acabaría el menú en 37 años. No, güey. Hay tantas mamadas en el Panamá. O sea, de que tacos con caldo, rellenos de caldo adentro de los tacos. O sea, de luego... Sí. Café con flautas. Inventan cada cosa, pero el peor es que está delicioso. Está delicioso. Yo les recomiendo que pidan mucho la pechuga crispy. A mí me gustó mucho. Hoy me chegué unos taquichos, unos taquichos que es... Unos taquitos chavochos. Huevos al pecho, ¿no? Vendí unos huevos al mentón y unas enchilargas y unas sábanas de res al pecho en salsa de caca. Peñizcadas de huevo. Unas peñizcadas de huevo. Pero la señora está ahí luego, luego. Cálate, perro. Déjame calarme. Cálate, cabrón. Me voy a ir hasta atrás. Venga. Nada más para reportar que la gente de Tomateros de Culiacán le está metiendo goma a los bates. El corcho. Es ilegal. Chéquenlo. Porque adentro hasta viví un enano. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste? A mí me llevan a checarme la vesícula porque en una que me agaché, güey, sentí donde... Te vamos a pichar. Ahora te vamos a pichar. Agarra todo el mate, carnal. No, 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 no. Go, 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 go. ¡Suscríbete! 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 Imagínate, nosotros estamos solos, carnal. Lo que sea es significar... ¿Cuánto le caben? 20 mil. Obviamente, si queremos hacer negocio, le metemos 25. 25. Pasa nada. Absolutamente nada. Imagínate el ambiente, hermano. Un séptimo juego de serie. Ya van 3-3, güey. ¿Todo por el todo? Todo por el todo, güey. Para pasar a la gran final, cabrón. O es la final de división. Imagínate este ambiente aquí, cabrón. No, no, cállate. ¿Qué venden aquí de comer, aquí? ¿Cuál es la...? Exacto. Sé que la tradición gastronómica de los estadios de béisbol en México es clave. ¿Pero qué se pide aquí, hermano? Las papas asadas. Papas... Salchicha asada. Ya preparada y salchicha asada. Donas, tacos... La salchicha te entra la duda de dónde viene, o sea... Sí. Es polaca. Es polaca. Es polaca, es salchicha reversa. Salchicha de... Es salchicha de la tipo así, Jumbo. Es de la Jumbo, que viene con dos mantecadas. Este, la entrada. Y viene la punta, viene con mayonesa. Como dijo un camarada, dijo... Tengo un amigo que es rarito y se pide el hot dog sin pan, con mayonesa en la punta y que te le quedes viendo cuando se lo cuido. Oye, pero yo la verdad me siento... ¿Nos faltan puntos, carnal? Sí, pero el vato que trae la... Ah, fíjate que aquí en Culiacán todos los vatos dan miedo, güey. O sea, tú ves a un vato con una bolsita aquí, güey. Una gorra que trae un tigre. Un gallo, un tigre, un tigre. Un gallo, sí. Puede ser un contador, güey. O sea, o el vato a lo mejor jala en un cibercafé. Pero tú dices, a la verga, no voy a ser alguien. Sí pasa algo acá. Y tú le abres, así le abres y en vez de que veas un pinche fierro ahí, lo que hay es un... Hay melobrina, este... Trae un, este... Riopan. Riopan. Un condón de Simi. Y su gafet para entrar al Oxxo, porque es cajero del Oxxo. Al Chile sí. Es que aquí la raza está... Mira, son las famosas... Pues es que es muy común. Tú no tires Riopan, tú sí. Cuidado. Trae botones azules, compadre. Trae botones azules. No, pero sí te saca un pedo, güey. Tú vas a otro lado de la república y te dicen, te propongo hacer un negocio de criptomoneda, te propongo vender carros. Acá te dicen, tengo un terrenito. Tengo un terreno y te lo vas a... Y es fértil, es tierra fértil. Y tú, ah, caray, ya está. Y lo mejor de todo es que está en una parte del cerro que se deslava y de pronto ya no se ve. Y dices, tú, a la verga de mono, güey. Nada de criptomonedas. Nada de criptomonedas. Es hidroponia, hijo. Oye, aquí ves a las chavas que usan uña de acrílico. Yo he visto que es competencia y quién trae la uña más larga. Sí, hay una competencia social entre mujeres, sobre todo porque buscan conquistar y halagar más a los que andan disponibles ahí que te resuelven la vida, hermano. O sea, si es una carrera, no todas, obviamente, pero pues como en Monterrey, carnal. No, en Monterrey sí está. Yo creo que las mujeres más interesadas de este país son de Monterrey. Con todo respeto para mis amigas regias. Mis hermanas. Pero la mujer de Monterrey sí busca, y no tiene nada de malo, güey, porque a cambio ella tiene que ofrecer muchas cosas que al hombre le interesan. Claro. Como una... No, cálletelo, güey. No es cierto. Oye, no, pero te digo, yo conocí a un chavo de aquí, las uñas de este vuelo. Yo dije, comadre, con todo respeto, si te andas cagando, ¿cómo le hacen? Y el pedo es que en la fiesta que dicen, hombre, yo nomás quiero una uñita. Verga de mono. Esa agarra toda la bolsa, güey. Hasta se le derrite. Agarra guacamole. No, sí, yo nomás quiero una uñita de moli. Ah, ah, ah. Hola, verga. Y con la chiquilla agarra de la bolsa y luego guacamole, queso crema. Todo, todo. Pero es la cultura... Por ejemplo, acá están las Kardashians de Culiacán. O sea, no sé si has visto ese pedo. Así se llama. La Kardashians de Culiacán. Está bien verga, vato. O sea, de hecho, retrata a la perfección como es ese segmento de... De las morras de Culiacán. Que no todas, también. No podemos generalizar. No. Es como decimos que todos los de Monterrey se cogen a sus primas. Y sí. Y sí. Porque están guapas. Pero porque están buenas. Me decía un chilango, ¿por qué no se cogen? ¿Por qué se cogen a sus primas? Yo digo, porque no son chilangas. Las mías están chulas. Las mías sí están buenas. Y si sale mala cría, la escondes. La pones a trabajar, bueno. La pones a trabajar. Otro punto que nos falta. Que es bien enaltecedor que te compongan un corrido. Aquí sí. Aquí es como se respeta a la gente. Si tiene corrido o si no tiene corrido. Él estaba en la gasolinera sirviendo de la roja. Imagínate. Sí, desde abajo. ¿Quién era el que es de...? ¿Viscerre Conríquez era despachador? No, él es de Navajoa. Pero él era de una gasolinera. Pero no, de aquí hay bastantes cantantes. ¿De aquí hay un chingo? ¿El Jackie es de aquí, no? ¿El Jackie...? No. ¿Karín León es de acá? No, ¿verdad? ¿El Fantasma es de acá? ¿Alfredo Olivas? ¿Rowell y Randy? ¿Rowell y Randy? No, esos son de personajes del Killer Instinct, ¿no? Sindel, Sindel, Sindel. No, que te hagan un corrido. Pero que te hagan un corrido chido. Porque hay raza que les hacen corrido al día de la verga, güey. Si no te mueres en el corrido, no está chido. Sí, tienes que morir. Porque imagínate que un corrido de qué. Este o... El comander es de aquí, güey. El comander es de aquí. Imagínate que te hagan un corrido así de que... Este vato tenía 100 mil pesos. Se los quitaron todos su esposa. Se divorció y ahora vive con su madre. Trabaja por 8 mil pesos al mes. Y el vato... Eh, güey, no me hagan nada de lo joder, güey. Al chile. No te pases de verga, güey. O sea, no es necesario. Su esposa le metía a sus vergas. Compadre, ya. No me hagas corrido. Y él manejó un sur 1,93. Se han abaratado los corridos, ¿no? O sea, antes se le componía al albergue. Pero hoy pagas por ellos. O sea... Si tú te agarras... Cuesta. Ahí me dijo Víctor Sibrián que un corrido te sale con un vato 16 mil dólares. Sí, son casi 500 mil pesos, ¿no? No, no, sí, 300. Ahora... 300 mil pesos, sí. 300 bolas. Aventamos por un corrido y que te lo pongan así. Imagínate que pagues eso y que todavía no te gusta el corrido. Si tiene que apartar... O sea, se lo puedes devolver, ¿no? Sí, pero podría... Oye, imagínate que existieran los leandrocorridos. Los leandrocorridos para malandros. No, no, no. Para... Ah, ching. Estaría chido corrido. Es que no les hacen a los LGTB. Pero no, para que te dan un corrido tienes que ser alguien muy... Como leyenda, güey. Llegó en su troca, se bajó y besó a su compadre. Qué ricos besos daba y picaba el sombra. ¿A cuánto están los mochis de aquí? Dos horas y media. También los mochis que le dicen la capital del mundo está cerca de acá. Sinaloa no solo es Culiacán, compadre. No, está Mazatlán, Culiacán, los mochis. Eh... Wasabi. Wasabi. Wasabi no es lo que los japoneses comen. Es wasabi. Ese es wasabi. Wasabi. Está... ¿Eh? Choix, el fuerte. Choix, el fuerte. La tuna. Bariraguato. Badiraguato. Bariraguato. Y yo creo que ahí está ahí, bueno, patamarilla y todo. Yo intento decir lugares. Sí. Qué bonito. Y luego hay cerro, hay playa. Playa, arena. Hay arena, hay sol. Hay... Es que tiene todo. Hay dunas. Acá se casó bandido de amante. Se acaba de casar bandido acá, güey. Le cancelaron 15 personas. Sí, pues por lo mismo que yo. O sea, es lo que les digo a la banda de que... A veces yo le digo a banda, voy a Culiacán y te dicen... Uh, cuídate, cuídate de qué, puñetas. Cuídate de los triglicéridos, pendejo. Cuídate tú, vato. Cuídate del azúcar, güey. Eso es lo que te va a matar a ti, güey. Y eso va... Incluida a mi señora madre, que le encanta ahí andar de... Ay, mijito, cuídate. Cuídate de qué, mamá. O sea, voy a Culiacán, no sé qué. ¿Qué va a pasar, hombre? Si es el perico mejor lavado del planeta. O sea, ¿de qué me voy a cuidar, güey? Cuídate tú que te quedas aquí en Monterrey. Está de la verga, Monterrey. El calor, no te hace derretir. Cuídate tú, mamá. Culiacán. Culiacán está mamalón. Tú así lo pones y lo... Culiacán es la... Culiacán es la... Oye, hay otra cosa rápido que quería decir de Culiacán. De que... Ay, güey, se me fue la... La otra cosa no es cultura de operaciones. No todos van a Mazatlán, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace muchos años no estaba casado. Traía a una chavita de aquí. Antes de estuver casado. Y me decía, vamos a tal parte. Pero era comer mariscos. Al Tata. Al Tata, sí. ¿Y hay playa? Sí. Pero no es Mazatlán. Pero si hay unos mariscos. Vamos al Tata. Yo dije, yo pensé que era un viejito que estaba ahí. No, no, no. Es que el Tata se le dice así en Monterrey al abuelo. Pero justo allá había unos mariscos que se llaman mariscos al Tata. Sí. Son de ahí. Son de el Tata. Y fuimos. Oye, la raza, los reyes y con trocas y todo. Y con madre y todo. Sí. Pues me imagino que se puso bueno después. Se puso bueno mucho el desmadre. Pero van como que el fin de semana las chavizas. Son planes que tiene la banda. Estar tomando, comiendo marisco y escuchando banda es una tradición también, me imagino, muy de por acá. ¿Qué más, carnal? ¿Qué nos está faltando? A Vichy. A Eves. Para toda la plebada. Que son todos los chavos. Toda la plebada. La plebada es como la banda. Como dijimos, la verga. La plebada. Vichy es como andar. Está encuerado. ¿Vichy no está encuerado? Vichy. Vichy es de... Anda Vichy. Anda Vichy. O sea, como que creo que viene de Vichy. Vichy, o sea, se fue haciendo así o es de playa. A la verga, no sé. Alguien. A estar viéndonos el vato que lo inventó. Sí, güey. Ya ves que vamos a cola rola. Anda bien. Vichy, Vichy. Qué buena rola, güey. Muy buena. La fase de la morra está muy buena. También con artículos. O sea, ando con el Fer. Sí. Ando con el Fer. La Sonia, el Fer, la... Ando con el Fer. Y me puse con, también, ¿no es? Sí, me puse con. Me puse con, es me casé. O sea, me junté con. Oye, ¿y al cienazo? Al cienazo. O sea, al cienazo. Andamos al cienazo. Lo que se le ofrece. Viejón. Viejón. Otra cosa que dicen muy acá por acá es, por favor, no me mate. No, no, no. Yo no me pegué. No le voy a pagar esos 10 mil que quiere de extorsión. También dicen por acá. ¿Pero qué otra? ¿Otra que te acuerdas? No, hermano, pues es que... Pierro. 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 Una pariente, no. Fierro. Como fierro. Pariente, no sé. Fierro por la 300, dicen. Fierro. Por la costera. Y pues bueno, carnal, escuchas un corrido y viene un chingo de modismos, pero no sé cuál se nos está yendo. Déjanos en los comentarios cuál. Y para cerrar, güey, que la gente es bien amistosa. Yo lo decía, güey. Si la gente de México, todos fuéramos como los culichis, seríamos potencia. Sí. Es gente trabajadora, gente que come rico. Buscan el cómo sí. El cómo sí. Buscan el cómo sí. Es gente que no le pone excusas. Y eso no lo digo de mamá. O sea, me he dado cuenta. Acá mi carnal también viene muy seguido. Y sinceramente me platica maravillas. Y cuando vinimos a la boda de bandido, lo comprobamos. Gente... Güey, el mesero que era de acá, vato. Puta madre. Ah, su verga, vato. Se llevó yo creo que unos 5 mil bolas de propina. De pura propina. Por lo verga que era el viejo. Y lo que vio en el baño, el vato no se peinó con mi esposa. O sea, me vio en el baño y le dije, eh, no digas nada, vato. No, y reconocimiento bandido que nos quedamos en un hotel al lado de donde fue su boda. Y a cada cuarto le puso una bolsa de perico. Sí. O sea, para que el kit para divertirse chingón. Una 22. Una 22 Mendoza. No, pero... Y otra cosa. Yo llegué a venir de morro a Culiacán a un evento de comunicación. Y yo creo que de las mejores fiestas que he agarrado aquí Culiacán, en Mazatlán. Yo amo Mazatlán también. Bueno, mi virginidad yo la perdí en Mazatlán. Es cierto. A los 19 años yo estaba echando pata en Mazatlán, viendo así el amanecer, güey. El mejor crepúsculo de este país. Ya ahí lo perdiste. Ahí, en Mazatlán, para mí es mágico. Oye, con uno de una pulmonía bien malo. En una guajolotera me dedearon en una guajolotera. Me metieron el pulgar en una guajolotera. Vio propio, me metieron el pulgar. Yuki de la Concordia. Los tostitos con ceviche acá también. No sé si en Culiacán se den, pero en Mazatlán se dan mucho. Siempre me mamo con eso, pero es que saben bien ricos. Es un ceviche sierra, como así de pescado picadito, así como zanahá. No sé qué pedo le ponen. Y te preparan unos tostitos a su verga, hermano. Aquí tropicalizan todo. Pues es que es muy de aquí. Es muy orgulloso de sus raíces. Y ojo, que también es tierra a la que, según yo, llegó mucha gente de fuera. O sea, no sé si ya se mezcló o qué pedo, pero... ¿Qué? ¿Pero europeos, güey? No sé si europeos, güey. Pero algo... Una vez un señor de Los Moches me platicaba. Por ejemplo, Los Moches es una ciudad fundada por un ingenio azucarero de un güey que llegó de Hong Kong, güey. Se dedicaba así como a fundar ciudades o no sé qué pedo, pero él fue el que puso el ingenio y transformó ahí. Acá, pues también chingo hay gente que se fue a Estados Unidos y volvió, güey, con sus negocios y fue a echar raíces allá. O sea, hay historias muy chingonas. Arizona, ¿no? Sí, hay historias muy chingonas acá. No sé si por acá es el rey del tomate. Sí, ¿no? Que se fue a una cajuela. No sé si... Ah, sí, que se fue a una cajuela. Se fue a una cajuela de mojado y volvió siendo el vato que más tomate... No sé si es de aquí o de Sonora, carnal, pero hay historias muy chingonas en el norte del país. Y agradecerle mucho a este gran equipo. Me gusta mucho cómo juegan Los Tomateros. Les mandamos un saludo. Gracias por darnos la oportunidad de grabar aquí. Armaros de Leche, que somos una cagada, la verdad. Yo no sé por qué la gente nos abre las puertas, pero... Deja tú a esta hora que, ¿sabes? O sea, lo que cuesta que esté prendido el estadio es un halago para nosotros. Para, billetes sobran aquí, güey. Es correcto. Y por eso mismo, mañana que nos presentamos en Mariscos del Negro... No, no, no es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el Salón 50. ¿Van a ir? ¿Van a ir o no? ¿Tiene nombre de que te la mamas? ¿Qué dijiste? No mames, Carlos. No sé desgraciado, güey. ¿Cómo eres así? O sea, nos invita, nos abre el estadio. ¿Cómo que no tienen boletos los señores? Le haces llegar, por favor, ahí unas cortesías a quien guste, pero todos están invitadísimos. ¿O no se puede? Ya, ya. David, ya... Está hecho. ¿Se puede boletos para los chavos? ¿Para mañana? Ya, ya, ya. Perfecto. Ahí nos vemos. Y vamos a salir con la de Tomateros por el agradecimiento también y el halago que nos hicieron. En otras ciudades nos han dicho que si nos ponemos la camisa del béisbol, los mandamos directito a la verga. Claro. Muy a la verga. Aquí no, porque también la... Nos van a mandar a la verga. Sí, exacto. Nos amenazaron de muerte. Ajá. Y bueno, no está capaz de tener un láser apuntándote todo el día. Todo el show. Dos lásers aquí. Así. Pero no, gracias y un aplauso para los tomateros. Al chile. Esto fue hermanos de leche. Ya saben que todo reban, ¿eh? No se claven y no empiecen con sus mamás. Vayan a la tienda. Vayan a la tienda de los tomateros. Tienen un chisgo de surtido. Yo creo que tienen más surtido que muchos equipos hasta de fútbol. Güey, parece el Panamá, pero en versiones estadio de béisbol. Ahora, en los aeropuertos están las tiendas de los tomateros. Los que vienen, pues todo lo esencial. Pero si quieres galletón, si quieres hasta una funda para el pene, güey. Es en la tienda. Un elefante dice tomateros y así puedes poner los huevos. Es correcto. Trae guardahuevos y todo el pedo. Es en la tienda oficial de los tomateros de Culiacán dentro del estadio. Está pasada de lanza ropa para niños, para cualquier época. Si tiene sobrepeso, mira. Está bien, bien chingona la tienda. Visítenla. Y una vez más, gracias a toda la banda de Culiacán que nos trata maravilloso. Incluso comiendo. No nos deja de cagar el palo. Claro que sí. Gracias. Se los agradecemos bastante y Dios me los bendiga mucho. Y esto fue Hermanos de Leche. Versión Culiac. Cosas de Sinaloa. ¡Eso! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Suscríbete al canal! ¡Fierro! 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 ¡Gracias!